¿Cómo le ha ido a José Altuve en su carrera ante los Phillies de Filadelfia? Aquí se lo vamos a decir, quédense por favor señores, gracias por estar ahí con nosotros. Decimos de parte, no es un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. El defensor de la intermedia del conjunto de los Astros de Houston, José Altuve, se prepara para disputar una nueva serie mundial y a continuación le demostraremos, señores, le mostraremos a ustedes, le mostraremos mejor dicho, cómo le batea a el Astro Boy a los Phillies de Filadelfia. Pues señores, el segunda base de los Astros está preparándose para iniciar la serie definitiva en la presente temporada de las Grandes Ligas, disputada de esta manera a siete juegos, quienes se medirán ante los Phillies de Filadelfia a partir de este viernes 28 de octubre. Pues el jugador venezolano del conjunto de los Astros no ha pasado por su mejor post temporada en el 2022 al punto de establecer una marca de no dar imparables en un total de 23 turnos al bate. Pues ese maleficio se rompió cuando disparó un doblete en el penúltimo juego ante los Yankees de New York, lo que le permitió en el siguiente encuentro batear par de sencillos que pueden llegar a significar para el despertar. Así es señores, pues según las informaciones, el Astro Boy en un total de 16 encuentros le ha bateado 21 imparables, ha anotado 10 carreras, remolcado 5 para ostentar un promedio de por vida de 318 antes ante los de Filadelfia. Así es, a pesar de este bajón del venezolano, su manager y compañeros de equipo también le brindan todo su apoyo y el respaldo que el pelotero se merece para continuar su andar por los playoff en las grandes ligas. Y sí que lo merece. Altuve y sus Astros de Houston se preparan para su tercera serie mundial en los últimos seis años, siendo el equipo que más ha frecuentado esta instancia en las grandes ligas en ese lapso de tiempo y de seguro el favorito para quedarse con el título de campeones de la mejor pelota del mundo. Así es, los números de José Altuve de por vida en post temporada, pues son de esta manera vitalicia. El venezolano ha tomado un total de 354 turnos al bate, disparando un total de 95 imparables, anotando 73 carreras, remolcando 49, conectando 23 cuadrangulares, 7 bases robadas, dejando una línea ofensiva de .268. Así es que José Altuve le ha ido muy bien, 318 ante los Phillies de Filadelfia. Señores, y a ustedes, ojalá que les siga yendo bien también, pero les pedimos que para que le vaya mejor suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y denle like. Gracias, que Dios les bendiga.